Y yo conversando con el gobernador, le estaba comentando lo importante de las brigadas del Poder Popular de atención a las aguas. Le he dado instrucciones al compañero Jaron, presidente de Hidrocapital, mi reconocimiento por el trabajo que está haciendo Jaron. No solo en el municipio de Sucre, sino en todo lo que es la Gran Caracas, Miranda, Libertador y la Guayra. ¿A qué nos falta avanzar? Sí nos falta avanzar, gobernador, sí nos falta avanzar. Pero que con ese trabajo de equipo, recientemente el gobernador nos apoyó a Hidrocapital con 21 camionetas de estas para seguir fortaleciendo el Poder Popular. Bueno, yo también me comprometo a entregar 10 equipos más para crear 10 brispas más aquí en el municipio de Sucre. Para que estén en las diferentes comunidades. ¿Y eso es gracias a quién? A nuestro presidente Nicolás Mauro Moro, al compromiso. A ese contacto directo con nuestro pueblo para seguir avanzando. Porque lo ha dicho nuestro presidente, es muy importante el tema del agua. Todo el sistema hídrico. Recordemos el bloqueo, recordemos las dificultades que se nos han presentado. Venimos de una pandemia. Estamos en pandemia, todavía debemos cuidarnos. Pero estamos avanzando. Yo estoy seguro que este año 2022 será un año de grandes resultados para el municipio de Sucre, para Petare, para Mariche y para todas estas comunidades.